¿Están listos para los tubos santificados? Sí, el tío y las céfales también están preparados. Vamos a meter a nosotros y el otro día. Quiere ser nuestro amigo. El rampa del jugador. Este es el trabajo de fin a este jugador. Parece que a este rampa le gusta mucho el jugador. Por ejemplo, el rojo de los tubos santificados. Que lo ha estado protegiendo los pelillos de la montaña. Estás muy tan buenos. Oh, rampa. Esta que quiere jugar con las niñas pero ya tenemos que subir una vez en la vida. Jaja, que entrenador tan patética. ¿A quién estás disultando? No puedes permitir que sea un Pokémon que lleve la voz cantante. Por eso. Domadora de Dragones, Sando Contreras Y a Hermosa Esto si Pero en todo No, no, no No, no, no Pasar la genial No, no, no No, no Segundo No, 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 no Segundo No No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Por cierto, el elemento que voy a romper es solo que lo voy a dar este anteriormente. Si, ¿qué pasó? Este, seguramente me voy a romper una vez de cómo se lo voy a dar este anteriormente. Así que es el anteriormente que lo voy a dar este anteriormente. A ver, el Pokémon que le encantan los niños, a través del éxito, del peste, del camión. Empezamos nuevamente a Neely. A ver... Se quedará saliendo el llamarada, mi compadre. No, esta vez no, pero... No, 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 no. Y esta vez más. Ahora es mi oportunidad. Ahora es mi oportunidad. You can do it. Leave it to me. Ahora es mi oportunidad. Aquí es mi oportunidad. A mi oportunidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? En serio Está hablando de calor No lo haré Es someos Esto Es algo Bueno... ¿Qué acabas de decir? ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Chloe, soy una chica kimono, además de un empleador de gimnasio de la región del Cosa de Kade Parece que esta es la otra chica kimono que acompaña a Ecuador a nuestro nivel de tipo A2 Ya que si le viene que soy la discípula, la diseñadora está conocida en todo el mundo, además de una empleadora de tipo A dentro Y los Pokémon de tipo A2 son muy específicos entre los 100 tipos, bueno yo te sabes de los que hablo El Pokémon de tipo A2 no tiene nada que ser contra el específico, pero como le dijo ahora Uuuh, este... ¿Dónde es mi hija? ¿Pero qué estás diciendo? No voy a permitir que hable de esa manera de nosotros, los dos de los dragones, ni de Pokémon dragones Como nivel de gimnasio, nivel de gimnasio, me voy a poner contra ti Uuuh, le acabo de tocar la fibra sin fibra en el nivel de gimnasio, no se ve Eeeh, ese... Ah, sí... Ahora, al menos regresó por esta aventura que empieza un bate Eeeh... 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 Quiere... Detener a... Una líder de gimnasio que le acaban de ofender... Como la verdadera de dragones y también como líder de gimnasio... De hecho, estoy lista... Ya creo que han pasado sin bolsillo... En fin... Pasa un rato... Lle, pasé el que sí... O sea, te voy a atacar peleando... Uuuh... Te estoy haciendo que a ti se da todo... Y se da por qué culpo... No ves... No ves... No ves... No ves... Si se da por qué... La cima... No ves... No ves... No ves... Lo ves... Úh... Se ha apagado... Y... ¡Sloom! ¿Está aprovechando? Snob. ¿Qué pasó, Snob? ? 10 minutos antes de ir a la ira a la lluvia ¿hue dicho que va a llover? puede que ya igual tiene que cancelar la fiesta por cierto mi dato curioso que tengo de ver la guitarra en la vía este cosa de clear es primera de cosa de la dance por la roma Y eso explica porque este ultimo siempre anda muy agradece, sensiva, con LAN, con razón, me quiere ver. Pues esta no es tu familia, mi niña me mire. ¡Vamos! Hey, hey, si como piensa, aquí es que tenemos el mando de caminar a las redes sociales, la misma. La vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver si se siente eso porque no vamos a dar el tiempo. Contente al nombre de Valeria y Valery este un poco parecido. Para que se entienda, Valery es el nombre del cine de alguien de tipo ARA en inglés. Y Valery es el nombre que tiene en español, o sea, cambiar la A por la E en inglés. Bueno, esta horrible empezar el año. Si, esta horrible, por cierto. Como dije antes. La misma es acompañada originalmente por los dos entrenadores. Tenemos una de ellas, pero la otra. Esta directamente es esta. Deja de lloricar, mira quien es. Una entrenadora patética ahora. Wow. ¿Qué? No way. No de intro. ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah, yo no tengo! ¡Hey! ¿Puedes volver hasta donde... ...de Wallets y... ...las otras? ¡Hey! ¿Puedes volver? Vamos a deshacer más de la línea, ¿no? ¿Puedo? ¡Ahora vamos a empezar! ¿L Caitlin? ¡Oh, vamos a empezar! ¡Oh, vamos a empezar! ¡Hasta la final! ¡Ahora! ¡All right! ¡Hot! ¡Now es mi chance! ¡You can do it! ¡Leave it to me! ¡I got this! ¡You can do it! ¡Leave it to me! ¡Leave it to me! ¡Right on! ¡Show your strength! ¡All right! ¡Burn baby bird! ¡Hot! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Acá viene! ¡Sienta mi vida! ¡A ver! ¡A ver! ¡AH! ¡Bravo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yeah! ¡No! ¡No! No me hacen gracia, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí me regresó a llegar a la luz ¡Me vamos a obligar a aparecer todas las que del save llegó tu trabajo No No Continuando una planta Est мин за caerme Es maravillosa, elegante, basta decir basta Se van a hacer una improvisación El tipo está esperando No, se ve el amanecer y las tocas tan pocos La verdad, algo chistoso es que esto también pasa aquí No se pongan tristes Este no va a dejar a mirar las nueve Quizás debería empezar a bajar la pantalla antes de que ponga feo Espera Que cura Ayimdi Y en el disipa la oscuridad que nombra su futuro Me quiche a metado Por favor No hay bull No hay lluvia Bueno, exacto así que No hay falla todavía Hay que abrir Esto es Y la sombra sepa y rapa Mira las nueve, aquí está apareciendo Y esta es la presión de esta orina Espectaculos de jugos artificiales en virtud de la Wii U Y el amanecer el daño nuevo Resistir todo el alto de las llamas en el lienzo celeste Y así va a ser Y así va a ser de tener Este es muy impresionante Que bien, ¿no? Si está, voy a lanzar todos los ingresos de hoy Que vamos a poder Te lo debemos a todo el amplio y en los pétalos La migración de su movimiento Así va a quedar despejado el cielo Gracias a ellos Vamos a poder Les da la fiesta Por favor Rampo Me alegra tanto el que yo estudié Este es el servicio de los niños Vamos a poder imaginar Que esa figura Que la que acabamos de ver en línea Iba a ser Rampo Es como que te has ganado El favor Es el título de tu madre A ver cómo es ¿Qué iba a decir Que llegaría antes de que No hay que volver Pues claro No me parece increíble que haya tardado Tampoco En llegar a la cima A la ciega Así que cambia de opinión sobre ti Pero tampoco mucho Por cierto Gracias por ver en mí Como un Magiker saldón de una montaña Yo también amadurado Bueno, pero Ahora el carro Al final ha subido A la cima Toda vez el Rampo Que siga siendo la mejor que tú Tú Que vas a ser Rampo Y este video Con mis propios pies Uhhh Este no va a terminar bien ¿Qué? ¿Qué? Por aquí Haz cosas seguidas Puedo que la fiesta Haya ha sido toda En el mercado Y esto no tiene nada que ver Que tanto ha sido Siendo que bien Cambiamos el piloto de ti Que venga Puedes aclarar Sí Que ahora quien es la mejor De los dos Ya, ya, ya Como estas de No, no � no z ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien!